Ayer Itahui cayó 2 por 1 ante Santa Fe y tras la derrota, el técnico Carlos Navarrete descargó la culpa en algunos de sus jugadores. Es complicado, las finales se juegan con jugadores grandes, de carácter, de decisión y nos han faltado. El peso recae en tres o cuatro de nosotros y si colectivamente nos arropamos, de pronto hubiera sido más fácil el compromiso de hoy. El estratega antioqueño también se refirió a la poca efectividad de sus dirigidos en el arco rival. Itahui tuvo la pelota, Itahui corrió, Itahui luchó, pero en ese último cuarto de cancha en el área faltó claridad y decisión. Luego de perder el tercer partido consecutivo, las Águilas Doradas se apegan a las matemáticas, pues el sueño de volar a la final no tendrá el buen viento que tanto esperaban.